Y esta canción que viene a continuación con mucho cariño Para los serrieros Me parece que la vio el señor Cardemil Un aplauso para él Que encontró a los uruguayos Y con mucho cariño les tiro a los rencieros de Melipilla Para que todos bailen así mi wey Voy a contarle la historia Del encuentro de un arriero Cuarenta y dos uruguayos Que en la cordillera cayeron Ay, qué tragedia tan grande La que los pobres sufrieron Al momento de estrellarse Muchos de ellos murieron Cuando el avión cayó a tierra Empezaron los lamentos Muchos de ellos lloraban De ver sus amigos muertos Ríos y hambre pasaron Aquellos sobrevivientes Los momentos de tristeza En una carta escribieron Y en una carta se dice Me despido de mi madre y de mis seres queridos, por si yo muero esta tarde, ya con esta me despido. Voy con mi llanto en los labios, porque tan solo un milagro, que salva a los oruvallos. Voy con mi llanto en los labios.